En BBVA hemos querido presentar nuestro caso de construcción de marca en salud financiera. Nuestro objetivo es conquistar el territorio de la salud financiera. ¿Y cómo lo hicimos? Con las campañas habituales 360 que tenían televisión y otros medios y además con un plan de Branded Content en A3 Media y la cadena COPE, tanto en informativos como en entretenimiento, para tener espacios con más tiempo y de mayor calidad para poder explicar todos los detalles de la salud financiera. ¿Qué conseguimos? Bueno, BBVA ahora es el líder en el KPI de mi ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Conseguimos aumentar 8 puntos a consideración y además en el periodo de campaña obtuvimos 117 millones de accesos a la app, que es un 40% más que el año anterior. Y como aportación al sector, pues fuimos más allá de la transformación digital, más allá de los productos financieros y con nuestras herramientas y nuestra tecnología pusimos al alcance de todos la oportunidad de alcanzar una buena salud financiera.